¡Yay! No te voy a dejar, no te voy a esperar. Ahora sí que si escucharon el podcast, pues nos dieron ganas de jugar. Y entonces vamos a jugar un ratito. Contra. Está jugando el chocolatito, que es el rojo. Y el frutzi, que es el azul. Aquí estamos jugando contra... Me dice Omar, no te voy a esperar, maldito. Y este... Rambo y Schwarzenegger. Este es el detalle de este juego, eh. De que igual el Ice Climber, y hay otros juegos donde si no te espera tu compañero, adiós. Venga. Soy feliz con esta. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a saber. Me encanta, sí. Porque la música es la música. Es, es. ¡Ah, lo brincó! A ver, más cerquita. Ahí estamos. Además, vale la pena que sepan que sacamos el Konami Code. Omar sacó 30 vidas para cada quien. Es más, en lugar de dos, eh. Sí, porque si no, si no te aguanta. Sí, y si no te espera tu, tu hormigo se, se tiene. O si el otro no te alcanza. Ahí está tu hormiga. Lo que quieras. Ninguna de las dos, porque las dos se fueron para abajo. ¿Cuál querías? Ninguna, porque se fueron al hoyo. Vidas normales o con 30, 30 vidas, pues, ¿qué crees? Es el Konami Code. Ana María Soto. Somos somos toda la historia, ¿no? Saludos, Ana María. ¿Ustedes qué hacían? ¡Ajá! ¿Ustedes qué hacían cuando salía en la maquinita este? Porque se acuerdan que en la maquinita había dos versiones, la versión NES y la versión de maquinita. La arcade era horrible porque no doblaba las primas cuando ubicaba. La versión de arcade es muy difícil. Pero estaban las dos, la versión de NES, que jugabas esto, y la versión de arcade. Depende de la maquinita que fueras, a la chispa. ¡Saludos a Sonia García! ¡Hola! ¡Qué malos son! ¡Qué malos son! Nomás porque tienen 30 vidas. ¡Ay, es que la que sigue la sacas tú! No esperaba que saliera el... Es que la que sigue es la buena. Esta es la buena. ¿Por qué te vienes a disparar donde yo estoy? ¡Ven, dispara a la casa! Luis Antonio Cortés, saludos, ¡qué buen juego! La música es maravillosa, ¿eh? Sí, sí, creo. Ya no va a salir otro inocente. ¡Sale, vámonos con esta, entonces! ¡No hay idea, no hay idea! Ahí viene, ahí viene, ahí viene uno de los chicos de rojo. Sí, ahí está, sale. Mira, viene sobre mí. ¡Arriba! ¡No brinco! ¡Qué culpa tengo yo! ¡Ahí viene! ¡Ni modo! ¿Qué sigue? El Optimus Prime, ¿no? Ah, no, ahí está. ¡Viene este! ¡Vente de tu lado! ¿Ya ves? ¿Cuál es mi lado? Ese. De entrada, pongámoslo de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es mi lado? Del lado contrario donde yo esté. Ahí está, ahí está. Ahí está la F. ¡Ah, bueno! ¿Para eso la querías? ¿Para eso la querías? ¡Qué malo eres! Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya me agarraron de barco. Ya, me están masacrando. Ya, ya. Creo que ya tienes una... Pero mal plan, ¿eh? Me están dando mal plan. Ahí está ya. El Optimus. Sale aquí primero. ¡Ah, me mató! Ah, no sé si se loco. No, antes de este, el Optimus es el que... Es después de dos. Sí, es en el celular. Porque el que sigue será alguien con las... ¿De dónde estabas? ¡Señor Gutiérrez! ¡Qué buen juego! Ya. ¡Vincent Vega! ¡Vincent Vega! ¡Súper juego! Maravilloso, la verdad. Divertidísimo. ¡Somos malos jugando! ¡Mario Flores Ross! ¡Saludos! Ah, pues vamos al mismo nivel, ¿eh? Luis Antonio Cortés. ¡Hola! Ahí vamos a ir viendo quién avanza más. Aquí sí, con la pena, compañero. Nada más no seas infeliz. Déjame te alcanzo primero. Y me quitaste el arma, ¿viste? Ahora no la pierdes. Ahí está la láser. Ahí voy. Ah, eso es... La láser te espero. Vas. Para que veas que no soy gacho. Tomás, apúrale. Ahí ya. Armando Velasco, recién llegué de que me perdí del podcast. Hablamos de videojuegos. Estamos hablando de esto, compañero. Bueno, estamos hablando de esto. Guillermo López. Saludos, uno de los mejores juegos. Dice... ¿Qué es? Super Contra se me hace difícil. La R allá adelante. La Rapid Fire. Rapid Fire. Como si fuera Metal Slug, ¿no? Rugged Rocket Fire. Ándale, te caes. ¿Tienes la inmortalidad, ya no? No, ya no. No, se acaba ahí abajo. ¡Bravo, güey! Grabados sincronizados. Tiene a Yocelyn, saludos. Dice Armando Velasco, ya metió el código. 30 vidas, sí, no ves que se está... Muere y muere. Aquí no se ponía este baboso, vas. ¡Ah, te dejé abajo! ¡No la pierdas! No la voy a perder. ¡Ah, sí la perdí! No la pierdas. ¡Sabe! Ahí está. ¿Me viste? ¡Dispárale! ¡Espérate! Quiero subir... ¿Para qué? ...para dispararle. ¡Traes la... ¡Traes la S! ¡Traes la S! ¿Para qué te subes? Bernardo, necesitas cambiar este control, amigo. No, aquí eso está bueno. El que está malo es el otro. Sí, de hecho, el que yo traigo como que tiene cierto lag. Me encanta, man. Ahí está la M, hombre. Y es algo, ¿no? Sí, sí, sí. Vas. Ya. Tú a la izquierda y yo a la derecha, ¿ok? ¿Mi izquierda o tu izquierda? ¡Tu izquierda, inútil! ¡Que nos van a matar! No le doy. Julio, Julián, recuerdo cuando me pegaban por... Me pegaban por gastármelo de las tortillas en ese juego. Izquierda, vete, izquierda. ¡Saxi! Sale mi izquierda. Vale, brazo izquierda, brazo derecho, ¿vale? Dale, vas. No, sí, qué buenos son, ¿eh? Está bien, pero le estamos dando. Diana, Yoselin, yo quiero jugar. Te invitamos el día que quieras venir a jugar. Estás invitada. Y todo el mundo está invitado a venir a jugar contra nosotros. Ya saben que estamos muy malos. Ahí. Aquí. La idea es divertirnos. Listo. ¡Duro! ¡Duro! No, tan malos no somos. Lo que pasa es que ya no nos acordamos. Sí, de hecho. La tiene como, mira, usted no jugaba yo contra. Ya me dolió el dedo. Yo también tenía un buen rato. Otra vez. La mejor música de todos los tiempos de contra. ¡Ah, maldita, se me falló mi salto! ¡Ah! Apareció Mar y ya no vi las balas. Échame a mí la culpa. Ahora ya sacamos las armas, ¿no? Va. Aquí sí nos hacen falta. Vete para allá. Diana, Yoselin, creo que estás muy lejos, pero gracias por la invitación. Un día que vengas al Distrito Federal, Ciudad de México. Si algún día, ¿no? ¿Quién sabe? No te pegues tus toques. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tuya, tuya. Dale. Julio Mirguez, este stage está buenísimo. Está de lujo, de hecho. La onda. Yo te digo que se da sus toques, este. Vámonos. Esta sí. Creo que esta es la láser, ¿no? ¡Ah, maldita sea! La tuviste y la perdiste. Bueno, saqué vida. Armando Velasco, en esa máquina se llevaba mis 500 pesos que sobraban de las tortillas. Ahí está, ahí es la B. Alberto, gracias, gracias por la invitación, sería genial, claro. Cuando quieran. Tenemos máquina, casi todas las consolas. Traen sus juegos, ahora sí que si quieren un juego específico, pueden traerlo. La rompió al mismo tiempo, viste. The same time. Esta es la super, vas. Peter Solana, qué chido recuerdos. Dale, mátalo, mátalo. Ah, salió la super salida. No, salió aquí en la última, creo. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Ay, me dijo. Creo que esta es la láser. Está, 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 está. ¡Pégale! ¡Aquí le disparó y no le dio un buco! ¡Qué bueno son, eh! ¡No alcanzó! Quiero ver a Bernardo jugando esto, eh. No nos critica. Ya, se acabó esto. Falta la una. Una reta de juegos en el autocinema, dice Julio Julián. ¡Órale! 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 Lo vas a conectar a la pantalla. A la pantalla, sale. Los invitamos a todos los juegos, amigos, ¿no? ¡Claro! Ya le di. No la pierdas. Agáchate. Se imagina el autocinema un día jugando. Pero vemos una película padre, el tipo voló al futuro o algo así. Que ponga el Surround Sound, señora. Y hacemos una reta con todos los juegos, amigos, en el autocinema. Coyote. Ahí está el Optimus Prime. Dispáralo la cosa de en medio, compañero. ¡No! ¡Mátala! ¡Mata esas cosas! ¡Ayúdale a este... ¡Alguien dispárele! Estoy tratando de darle las cosas. ¡Y alguien dispárele las cosas! César Cabrera, saludos, amigos. Una reta se estaría muy bien, claro. A ver si luego las organizamos. Y bueno, la autocinema me gusta la idea. ¡Ay, yo también me chulo! ¡Ay, hasta el brazo me duele ya! Sigue la nieve, ¿no? Sigue la nieve. Sí, la nieve, ya. Vamos 10 minutos jugando, ¿vamos bien? Vamos a ver si lo acabamos sin continuous. A ver, hasta... ¡Ay, con 30 vidas y sin continuous! ¡Ah, hasta ese! Están de las más difíciles. Yo hasta aquí llego normalmente. ¿Sí? Así de un tiro hasta aquí. Ya después de aquí llego. Esta sí está bien difícil. Sí, esta está muy... ¡Ay, mendigos! Y el supercontra ni se diga, está más difícil. ¡Ay, ayúdame, desgraciado! Jesús, sobando, saludos a todo el equipo. Es un supergusto escuchar los capítulos. ¡Gracias! ¡Maldita sea! Vamos a llegar con una vida... Déjenme decirles que es más difícil jugar de dos que uno solo. Sí, claro. Porque te vas estorbando, quieras o no, te vas estorbando más. Sí, me da la rápida de la que no tiene nada. Y siempre está el uno que mata a los dos. Sí. ¡Ay! ¡Ah, y los dos a la bomba! ¡Bomba, niño! César Cabrera, saludos a Omar, que fue su cumpleaños. ¡Gracias! Alberto Garza, ¿quién ha matado más? Vamos, vamos igual. Vamos igual de mal. César, Dani y Ortiz, saludos, son malísimos. Apestamos, de hecho. Te invitamos a que nos ganes. ¡Ah, se fue! ¿Qué, por qué no la agarraste, amigo? Porque si la seguía, iba a acabar en el agua. ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, qué buena música! ¡Muy buena! Esa de aquí, a la derecha avanza, a la izquierda y yo le doy. ¡Va! ¡Dispárale! ¡Brinca junto! ¡Eso! Ahorita el otro igual, ¿eh? Lo sacamos, avánzale y le vamos a dar. Pero aquí todavía falta un pedazo en medio. ¡Aguas, sí! ¡Aguas! Es que también lo que pasa es que se confunden más las balas de nosotros con las de nosotros. Sí, realmente juegas por inercia, tú. Sí. Esta es pura memoria esto. Pura memoria, sí. Sale, vas, quédate ahí. Queremos ver corazoncitos. Digo, para que le echen porras aquí a los muchachos que andan muy mal. Listo. Es cuestión de irme agarrando la onda. Sigue el Jordan de enemigo. Sigue el Jordan exactamente. ¡RUN! ¡Va! ¡Vas! ¡Ahí están! ¡Aguas! ¡Aguas! Esas balas tardías son las peores, ¿eh? Sí, las que vienen de... ¡Agáchate! ¡Es tu control, Bernardo! ¡No, que sácate! ¡No se agacha! Sí cuesta trabajo bacharse de repente. Pero es normal, así son los Nintendos. ¡Me quedan dos vidas! Así están los Nintendos. ¡Dos vidas! Vale, vámonos. Y tendré que continuarlo, ni modo. ¿El Jordan no es la nave? Es el Jordan, ¿verdad? Es el Jordan. Dale. Dale. ¡Ah, no, si es la nave! ¡Chas! ¿Le vas a robar las vidas, Omar? ¡Claro! ¡Es capaz! Aquí tenemos que continuar los dos o no continúa nadie. Sí, claro. ¡Listo! Ahí está. ¡Y el tercero de la vida! ¡Ay! Yo de un lado, tú del otro. Y tú por arriba. ¡Ay, ya me dolió la mano! Dice Luis Carlos, ¿qué consola? Es un Nintendo NES. Un NES. Tal cual. ¡NES! Un Nintendo NES. Por eso los controles de repente se vuelven locos. Ah, Power Zone, ¿no? Es esta. Sí. A ver si me acuerdo. ¿Aguanta? ¿Qué? Ahí está la bala. Ahí está las palas, ahí. ¡Uy, vente ya! Toma, te van a matar. Sí, pero me van a matar con las super balas. No, de mover manos. Ahora le quito bien eso, Omar. ¡No, seas gandalla! Díganle a Juanma que no busque pretextos. Vengan a jugar, vengan a jugar. Yo ya lo dije. Ahí está tu láser. ¡Ay, esperiense! ¡Ay, yo sabio! Ahí vas a quitarle vidas. ¡Claro! Nada más te voy a esperar a que pases. Si no paso y me muero. Bueno, y ahí voy yo. ¡Ay! O sea, aquí, aunque traiga la invisibilidad. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Clavado! No, es que ahí salió el maldito. Yo el culpa tengo. Una vid, cero vidas ya. ¡Adiós! ¡Adiós! Acabó. ¡Cave over! Perfecto, gracias. Acabó. Divertido contra. Luego jugaremos otro juego igual de malos. Quédense con nosotros en otra ocasión. Diviértanse mucho. Voy a tener que tener mi control porque esto no faltó. Sí, ya me di cuenta que de repente falla. Nos vemos en el próximo en vivo que hagamos de Juegos Juegos y Coleccionables. Soy Bernardo Méndez. ¡Adiós! 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 Gracias.